El Mismundo, tuvimos la oportunidad de trabajar contigo en la búsqueda de nuestras candidatas. De ahí surge nuestra Stephanie del Valle, nuestra Mismundo Internacional 2016. También está Marisa del 96. Y de verdad que te deseo la mejor de la suerte, porque sé que lo que tú haces, lo haces de corazón. Y eso es lo más importante. Tú te has dedicado, dices que es tu sueño, sé que lo has profesionalmente, también es tu profesión. Pero te conviertes en la madre, en la amiga, y esa experiencia la hemos vivido nosotros. Así que de verdad, de todo corazón, te deseo el mejor de los éxitos. Y sé que la niña que decidas va a tener una experiencia maravillosa. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado en el mundo de Puerto Rico. Gracias. Gracias.